Es que son peonzas, tío Espérate, ¿puedo? Puedo jugar al fútbol con ellas Con su cadáver Perfecto No es ético Pero me la pelo Mierda Vale, eh... El caso está Que... Aquí No, 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 no Vale El caso está Que... Necesito Pillarra Eh... ¿Qué era? Componente de civilización antigua Y no tengo ni la más puta idea de dónde Pues supongo que hay civilizaciones antiguas Paso palabra Paso palabra Vale ¿Qué? Nice Y hoy me echaron de nuevo de la radio ¿Por qué? Porque yo tengo mucha gente Y... Y dije... Claro, vamos a hablar de la felicidad y tal No, eh... No, eh... Al final vamos a hablar de todo para otro día O sea que hoy no vamos a hablar de lo que vamos a hablar de... No, no, pero a esa verdad es que... No, mujeres y la ciencia... Ya tengo la gente No, no, no puedo seguir... Que feo... Oh, 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 puedo matar gente, puedo matar gente, puedo matar gente, puedo matar gente. ¡Humanos! ¡Humanos! Es que no tengo, no tengo para capturarlos. No me quedan. Así que solamente podría asesinarlos cruelmente. ¡Humanos! Los manda a puto volar, tío. El pollo está confuso, el pobre. Voy a intentarlo. Espérate. Nooo, bueno, pues muérete. Podrían sobrevivir, pero deciden morir. No es mi culpa. Si. Dos metros... Si. Cuando se vea el enemigo... Le puedo ¡eh! Fue fuego era tu. Es va de calor. Es que es la noche de hoy con todas las cosas me refiero. Perdona esta vez. No sé si me cae. Oh, ¿qué? ¡Ay, pobre, que está tosté! Ven para acá. Ahora eres mío. De vez en cuando aparece esta base, ¿sabes? Y tienen uno encarcelado. Pero no aparecen siempre, ¿sabes? Con lo cual hay veces que se me... Coño, ¿cuántos bichos juntos? ¡Matar! ¡Vamos! 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 No salgas, estás muerto. ¡No salgas! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo megaballs de estos. Megaesfera. Perdón. Que si no viene Nintendo y me denuncie. Tengo ganas de saber que... ¿Qué pasará con Nintendo al final? Por eso lo estoy jugando ahora. Porque quién sabe. A lo mejor dentro de dos meses el juego no existe, ¿sabes? Vale. 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 Pero si, el juego esta bastante guay, me ha sorprendido bastante de hecho, necesito Los clavos Podría hacer que lo haga esta peña, pero... ¿Pudieron vas a hacerlo, chus? Tengo varios, tengo un montón de hecho O sea, es que es la forma más fácil de farmear experiencia, ¿no? Entonces, tengo todo esto Mira, tengo un montón de ovejas, un montón de gatos, un montón de pollos Tengo un pájaro Que en cuanto tenga la montura, tengo un pájaro, un vuelo El Ibi marca blanca, un pato Que se llama Cuac ¿Por qué tenemos la misma neurona, tío? Adoro Tengo Tengo El pengulet Tengo un elefantito El tifant Tengo el tifant Tengo al limunk Al tansi A gumos A dasi A zweepa Tengo a jocrater A huu Trater Y a day A A Deep in dream Lispunk Lispunk Es que Es una cosa este juego Es una cosa este juego Es una cosa este juego Pengulet, ¿qué te pasa? Hay que decir que la cara La cara del pengulet Me da bastante miedo Cuando estaba triste Me da Explota y es Hiper gore La explosión Y se llama Yo Técnicamente Está haciendo clavos No le puedo juzgar Porque Míralo No, wey Justamente se pone A trabajar Carlos, ¿ves tú? Y sale, déjate Sale, jefe Pero es que el pavo Cuando va andando Sin hacer nada ¿Sabes? Está Como si estuviese Escuchando música No, me da una cosa de tres Pero está jugando por el pueblo ¿Eh? No, me da una cosa de tres Pero está jugando por el pueblo No sé cómo tomarme eso No sé cómo tomarme eso Es que vas Como un matón Hasta que me sabes No, no, ¿sabes? Entonces vuelvo a ser yo Y entonces vuelves a verte Ya normal ¿Sabes? Porque antes de eso Es como hacer que también Te reí Te meto una puñala En la yugular Es que vienes a robarme a mí Te robo yo a ti Imbécil ¿Sabes? ¡Qué asco que das! Ya está Atrelao Como tiene que ser ¿Me vas a robar? ¿Por qué? 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 Vale Voy a Voy a ver si encuentro ¿Puedo reparar Ya cosas? Sí No puedo reparar cosas Chachi ¿Por qué no puedo? Ya puedo reparar ¡No, wey! Vale Siempre me pasa Ok Vamos a ir A hacer cosas ¿Qué cosas? No sé Cosas Lo que nos dé tiempo A ver Ves Si una vez que los Hay un puto pollo gigante ¿De qué nivel? Cuatro Ataca Tengo No quiero que se muera Es que No sé yo, eh A lo mejor me lo cargo Sin querer de un golpe Vale Vale, no Eh, eh ¡Eh! Hombre, claro Tú verás Si me quiero quedar Al pollo gigante ¿Sabes? ¿Quién coño No quiere quedarse Un pollo gigante Ya está Tengo un pollo gigante ¿Tú qué te crees, Ro? Son normal Cala boca Me ha dado hasta pena El pollo, tío Dice Dice Si papá Si papá Pollo Ataca Yo Ataco Muero Hoy un cerro Eh, que sigue vivo Eh, que sigue vivo Tengo 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 mucho tiempo En teoría Para hacerlo Eh, si Quiero entrar Supongo Me dará tiempo No Es que hay un gato Oh, tía Toma por culo Gato No No quería hacer eso ¿Esto es looteable? Tiene pinta de que esto es lo último que vamos a hacer ahorita Porque tiene pinta de que esto va a ser largo Hay un pal que en cuanto pueda me va a llenar todo el equipo de ellos menos uno que va a ser la montura Que básicamente le puedo poner una correa para que ataquen todos al mismo tiempo Porque pensando que de la manera que puedo hacerlo ahora es O llevo a la montura o llevo a uno que ataque La verdad es que si es bastante increíble El poder ir con la montura en plan Arre mientras tengo un séquito de monos atacando detrás No te tienes que ir muy... no voy a hacer el chiste y menos el chiste Y menos en una serie que se va a subir a Youtube y esto es Power O sea, alguna visita rasca por cojones Por el bien de mi salud Todo lo que diga es mentira No voy a llegar ni al jefe, en verdad Totalmente quiero... No, se me rompió el arma Check-in Ch той ice K K K K S K K K K L ¿Cuándo conseguía yo esto? ¡Que no me dejas pasar! ¡Que no me dejas pasar! ¡Palworld! ¡Hostia! ¡Que no me dejas pasar! ¡Se murió! Señor, hagáme caso. Oye, ¿Los humanos pueden trabajar en su vida? Eh... ¡Chist! Solo que depende del nivel, pues... ...no te sale ni rentable. ¡A volar! Esta peña me está dando pena, eh. No sé yo, eh. No sé yo, eh. ¡Hasta suerte! ¡Hasta suerte! ¡Gracias!